Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este puente festivo. En la última contabilidad entregada por Sánitas a la Superintendencia de Salud hay un incremento en gastos administrativos por 210 mil millones de pesos anuales que esta entidad está revisando. El superintendente hizo para Noticias Uno un balance de las cuentas de las EPS. Marta. Mónica, en el mismo nos habló de las deudas ocultas de la nueva EPS y le atribuyó la solicitud de liquidación que hizo Sura a la falta de apoyo en el Congreso para la reforma a la salud y dijo que entre sus facultades podría estar incluso negar la petición que Sura hizo recientemente. La Superintendencia de Salud tiene un término de 65 días hábiles para responder si acepta o no la petición de la EPS Sura de salir progresivamente del sistema de salud. La Superintendencia tiene la posibilidad de definir inclusive negar esta solicitud porque lo último que se quiere es generar un traspié o un contratiempo en la prestación de servicios de salud y la garantía de los servicios de salud para las personas afiliadas al sistema de salud. En este caso no es una entidad privada que defina cerrar sus puertas. Frente al inesperado anuncio de Sura que incluso en febrero pasado manifestó su voluntad de ser la primera EPS en convertirse en gestora de salud, el superintendente aseguró que esto obedece a la dificultad de seguir operando en el actual sistema que no pudo ser reformado. Ellos quieren continuar prestando un servicio al interior del sistema pero que con los exigibles y con los requisitos financieros que tiene hoy el modelo pues su funcionamiento se complica y por eso solicitan el retiro voluntario ante la negativa, asumo yo, del Congreso de la República de continuar dando este debate. Igualmente reveló que en medio de las auditorías realizadas a las EPS Sanitas y la nueva EPS recientemente intervenidas se han encontrado algunas irregularidades financieras. La nueva EPS donde venía reportando unas deudas de 500 mil millones de pesos y que gracias a descubrir lo que estaba pasando pues ya encontramos que esas deudas ascienden a 5.5 billones de pesos, cifras que venían ocultándose desde 2019 y probablemente desde años más atrás. En el caso puntual de Sanitas se encontró un incremento de sus gastos administrativos que aún no tienen justificación. Hay 210 mil millones anuales que se aumentaron en los gastos administrativos sin ninguna responsabilidad como empresa para poder mantener sus finanzas y además generando una contratación de los servicios de salud en un 75%. A compensar que pidió en abril pasado su liquidación voluntaria el superintendente le pidió completar los documentos para estudiar su caso. Ellos tienen plazo hasta el 23 de junio para completar los documentos que hacen falta para que la superintendencia pueda iniciar el estudio de su liquidación. Por ahora tanto Usura como Compensar deben continuar prestando los servicios de salud a sus usuarios mientras la superintendencia emite una respuesta.